Presenta Desafío Energético AESA, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Servicios para la Industria Altamora Constructora Oil & Gas Construcciones Civiles, Metalúrgica, Piping y Montaje Desde el año 2004, acompañando el desarrollo de Vaca Muerta Muy bien, ya estamos de regreso, han pasado 12 minutos de la hora 12 Vamos a aprovechar al máximo este tiempo Ya está con nosotros Julieta Cuevas Que es Subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional Del Gobierno de la Provincia de Neuquén Julieta, gracias por venir, bienvenida No, gracias a ustedes Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas Muchas gracias por la invitación también Por favor, por favor El tema, te contaba recién que Cuando invito personas que tienen que ver con la formación profesional Con el desarrollo de talentos Como se le dice ahora, o adquisición de talentos Las agencias que antes se les llamaba Recursos Humanos Siempre hay mucho interés en la gente saber Cómo prepararse, cómo capacitarse, dónde ir, cómo acceder Cómo saber si son confiables las capacitaciones que se brindan Al momento después de buscar acceder a un trabajo El Gobierno de la Provincia Me acuerdo cuando el Gobernador lo comentaba en la primera Mesa Vaca Muerta En Danielo, que el Gobierno iba a canalizar de alguna manera Los apoyos de las empresas del sector hidrocaburíferos Para que fueran desde el Gobierno Quien bajara esa posibilidad de formación para la ciudadanía en general Bueno, la pregunta es Plan Provincial emplea Neuquén De esos queremos hablar, de esos queremos saber Cómo funciona y cómo se accede a este plan Claro, sí, bueno, en línea con lo que vos decías Justamente, digamos, es parte, es un eje fundamental La gestión de gobierno que ha planteado el Gobernador En estos términos, donde el Estado tiene que hacerse responsable Y se hace responsable de generar oportunidades Para los neuquinos y las neuquinas En este caso, en términos de capacitaciones Y esa decisión está fuertemente sustentada también En generar dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia Esta Subsecretaría de Promoción de Empleo y Formación Profesional Que no existía, o no existía por lo menos con estos objetivos Y creamos en ese sentido Como una política pública de empleo y formación amplia Abarcativa, el programa Emplea Neuquén Que justamente genera como la herramienta del Estado Provincial Para acercar estas posibilidades Que esta actividad económica dentro de la provincia Que es muy importante Acercársela a los neuquinos y a las neuquinas Donde a veces quedaban afuera De la posibilidad de acceder a puestos de trabajo Porque la brecha de capacitación era importante O por cuestiones de habilidades blandas Vinculación frente con el trabajo Esta Subsecretaría lo que vino a través de Emplea Neuquén Es justamente a generar todas esas herramientas De políticas públicas para acompañarlos Sí, es muy importante este tema Porque nosotros la semana pasada Charlábamos con gente de Cluster Infotech Y ellos como sector privado También se sumaron a capacitar A chicos del colegio secundario Básicamente porque son los más Los que han nacido en la era digital Para después incorporarse A esta posibilidad de ser una empresa O formar parte de una empresa de tecnología Que brinda servicios a la industria Es decir, no es la industria directamente No es parte de la industria directamente Pero sí de uno de los anillos Que brinda servicios Y además cotizados Porque la tecnología acompaña De hecho fuertemente a la industria ¿Los planes de capacitación Son en este sentido también así amplios Para diferentes artes y oficios? Claro, claro, por supuesto La actividad hidrocarburífera es muy importante Por eso nosotros arrancamos desde ahí Constituimos, apenas iniciamos La gestión, la mesa sectorial De petróleo y construcción Que se desarrolló como primera acción Esas mesas las generamos Con distintos sectores de actividad Empezamos con petróleo y construcción Seguimos con turismo Luego comercio Digo, en el marco del programa Emplea Neuquén Abarcamos todas las actividades económicas Generadoras de empleo en la provincia Arrancamos con la principal O por lo menos con la que identificábamos Que necesitábamos mayor Había mayor necesidad de generar Estas oportunidades Se convocan estas mesas trepartitas Que tienen un fin último Del diálogo social Entre quienes generan el empleo Que es el sector privado de la economía La representación de los trabajadores La representación del Estado Y las instituciones de capacitación Con trayectoria en las temáticas Con reconocimiento oficial Con diseños curriculares Acordes de contenidos Y de competencias Acordes a lo que el mercado laboral demanda En ese sentido En esa mesa trepartita Se puso en evidencia Las necesidades de capacitación A partir de las cuales Nosotros como paso siguiente En la gestión Salimos a vincularnos Tanto con el sector privado de la economía Que son las empresas Como con instituciones de formación Que puedan brindar las capacitaciones Con estos criterios de calidad Que acabo de mencionar A donde no dejamos sin atender Ni el contenido Ni la certificación Ni el acompañamiento Que necesitan las personas Para terminar los trayectos formativos Que a veces se interrumpen Por diversos motivos Que no tienen que ver Ni con la persona Ni con el curso Con otras cuestiones Que atraviesan En la cotidianidad En la cotidianidad de las personas Entonces intentamos desde ahí Diseñar todas las políticas Para acompañar todo el trayecto Y garantizar que lo terminen Sobre todo porque también tenemos El lineamiento Y el pedido del gobernador De ser muy prudentes En el uso de los recursos públicos En reorganizar y asignar los recursos De manera que nos permitan distribuir Para llegar a la mayor cantidad De neuquinos y neuquinas posible Y en ese sentido Es que cada capacitación Que iniciamos con En general son capacitaciones De entre 25 y 30 personas Depende de la tipología Terminen la cantidad de personas Que empezaron ¿No? Claro Es decir El gobierno no No creó una estructura Digamos Para capacitar Sino que Unió las partes Y desde el gobierno Se hace acuerdos Con las instituciones Que ya tienen experiencia Que están reconocidas En el medio Para que ellos Brinden las capacitaciones Exactamente Siempre es en acuerdo Con instituciones Que brindan las capacitaciones Nosotros no brindamos capacitaciones No desarrollamos capacitaciones Sino que vinculamos A instituciones Que con expertise En la materia Lo hagan En ese sentido La primera acción Como un ejemplo De cómo venimos organizando Estas ofertas formativas Es Triangulamos La cooperación Con las empresas Entonces Se elaboró Una propuesta de formación Junto a la fundación Potenciar Que es una institución Reconocida También en términos De capacitaciones Vinculadas a la actividad Y en acuerdo Con Pan American Energy Se está llevando adelante En este momento Un plan de oficios técnicos Vinculados a la industria Que contempla 50 capacitaciones Para alrededor De 1500 personas Ya se han capacitado Alrededor de 300 Por las capacitaciones Algunas de las que hemos Hecho con Pan American Energy Con fundación Potenciar Y otras con otros Organismos En el marco De la misma propuesta Hay capacitaciones Que hacemos con fundación Potenciar Hay otras con la Universidad Tecnológica Nacional Arranca una Ahora el segundo semestre Y estamos cerrando Y estamos cerrando El acuerdo Con la Universidad Nacional Que ya están Trabajando con el gobierno Sí, la verdad es que Hemos encontrado Muy buena apertura De parte de las empresas Para acompañar Estas propuestas Bueno Con Pan American Energy Empezamos ya A trabajar Esta línea De capacitaciones Y estamos trabajando También otra Para autoempleo Con Plus Petrol Estamos avanzando En una propuesta También De trabajo conjunto Que ya está casi Prácticamente cerrada Pero todavía no la empezamos A implementar Que es Para acompañar Emprendedores locales También vinculados A la industria Por esto que también Bien decías Digamos Se abren un montón De posibilidades En torno a servicios Afines o vinculados A la industria Que quizás no son Oficios técnicos Directamente Como esta propuesta Que acabo de decir Con Pan American Pero que hay que también Son generadores de empleo Entonces vamos por ahí También Estamos Terminando de resolver O de cerrar Una propuesta Con Fundación Pilares Que tiene sede en Añelo Y que Es a través Llegamos a ellos A través del vínculo Que hicimos con Chevron También son empresas Con las que estamos Como trabajando fuerte No quiero olvidarme De ninguna Pero bueno Estamos también Con Finish Que es una empresa Bastante nueva Para nosotros Avanzando ahí Finish Que es Shell Claro Sí, sí Así que Bueno Siempre Nosotros vamos Nuestra subsecretaría Es de promoción de empleo Y formación profesional Entonces El vínculo con las empresas Siempre lo encaramos Desde esos dos ejes Coordinamos para hacer Capacitaciones Y también Identificamos algunos puntos De acuerdo para la inserción Laboral Entonces Eso es importante Claro Entonces Bueno Ahora estamos avanzando También en un convenio Con CEIPA Para que todas las empresas Vinculadas Empiecen a canalizar Sus búsquedas laborales A través de esta subsecretaría Nosotros proponemos A través de Emplea Neuquén Un puente hacia el empleo Que tiene que ver Con intermediar Entre la oferta Y la demanda De empleo Chicando las brechas Para acercarlo Con más posibilidades De éxito Que es algo que Realmente nos ocupa Porque No queremos encontrarnos Con mucha gente Capacitada Que después No tengamos Una posibilidad De acompañarlas A la inclusión Al mundo del trabajo ¿Cuáles son las principales Temáticas En las que se capacita Y cómo determina Digamos Qué necesidades Tiene el mercado Para encarar A capacitar gente En esa necesidad Que hoy el mercado Está presentando En primera instancia En estas mesas sectoriales De formación y empleo Que acabo de mencionar Ahí hacemos Un relevamiento De demanda Una ponderación De las mismas Para ver por dónde arrancamos Y en base a eso Vamos generando Las capacitaciones Hoy por ejemplo Las que estamos desarrollando Son en distintas Distintos rubros Tienen que ver Algunas con mecánica Algunas con metalmecánica Bueno Las vinculadas A las empresas petroleras También A las empresas Digamos A la industria El petróleo y el gas Cañista Ayudante De perforación De pozo Ese tipo De capacitaciones ¿No? Mantenimiento De instalación De válvulas industriales Son muy afines A la actividad Y demandadas Específicamente En esta primera instancia Estamos capacitando Mayormente A perfiles De Ayudantes Auxiliares Porque bueno Tiene que ver Con ir formando El perfil De la persona Claro Hace un tiempito Me decía alguien De la industria No estamos tan preocupados Por conseguir Profesionales A formados Sino de gente Que tiene capacidad Se quiere formar Y necesita hacer El camino De la experiencia Arrancando Pero que tiene aptitudes Y tiene las actitudes También Para aquellos Que me están preguntando Bueno ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llegar a enterarse? De cuáles son Las capacitaciones Y de qué manera Se pueden inscribir Y pueden participar Bien Nosotros hemos generado Una página Dentro de la página Del Ministerio de Trabajo Y Desarrollo Laboral Que es la cartera Que conduce Lucas Castelli Hay ahí Un icono Para entrar A Emplea Neuquén Con el logo Que bueno Si uno pone La palabra completa Emplea Neuquén En buscador Lo lleva directamente Ahí Ingresa ahí Y si es una persona Desocupada Que quiere que Lo llamemos Para entrevistarlo Y que O participar De alguna capacitación Se preinscribe Como postulante Ahí hay espacios Para que se preinscriba Como postulante Y ahí tenemos Si entran a la página Van a ver Que tenemos publicadas Todas estas ofertas De capacitación Entonces también Se pueden preinscribir A la capacitación Que les interesó Luego nosotros Desde la subsecretaría Hacemos el Llamado correspondiente Como para ir definiendo En función de los cupos De los cursos ¿No? La decisión del gobierno De hacer estas capacitaciones Con las empresas ¿Se va manteniendo En el tiempo O tiene un plazo definido Digamos hasta fin de año Y luego Luego termina? No Es un objetivo de gestión Y está concretamente Sustentado Como dije En la creación De esta subsecretaría En la estructura Del gobierno Pero además En poder Dejar Digamos La idea es Que se instale Una política pública De empleo y formación Que esta provincia No tenía Entonces en esa área De vacancia Queremos llenarla De contenido Llenarla de contenido Con acompañar Con acompañar a las personas En capacitarse Y en vincularse Nuevamente al mundo Del trabajo Ya sea O en relación De dependencia O a través De una actividad Independiente También Porque hay muchas Actividades de servicio Que pueden prestarse Desde el empleo independiente No necesariamente Estando en relación Asistencia A las capacitaciones Para poder ser Certificados Como que Recibieron esa formación No es que te anotas Y vas de vez en cuando Y te da lugar O sea Es una oportunidad Para aprovechar Porque además Está esta vinculación Con un posible Digamos Puesto de trabajo Claro Claro Sí, sí, sí No y además Es eso Se acredita asistencia Y se certifica saberes También Digamos En muchos casos Tienen instancias evaluativas Depende de la complejidad De la capacitación Claro Y bueno Y lo que diseñamos también Que me parece Súper importante Para resaltar Es estos dispositivos De acompañamiento Al trayecto Porque nos fuimos Encontrando con personas A ver El universo Con el que trabajamos Son personas mayores De 18 años Desocupadas En muchos casos Que también Están transitando Situaciones de vulnerabilidad social Vinculada a otras cuestiones Vivienda Educación Salud Acceso a servicios Entonces bueno A veces no van a una capacitación Nosotros no partimos Del preconcepto De que la gente No quiere capacitarse Y no quiere trabajar Nosotros partimos De la idea De que está El gobierno de la provincia Tiene que acercarle Las oportunidades Para que lo haga Y además Acompañar ese proceso Entonces a veces Nos hemos encontrado Con que tenemos que salir A gestionar tarjetas De colectivo Porque bueno No vino Porque no puede llegar O hemos modificado Las sedes De las capacitaciones Porque La mayor población Que estaba La mayor matrícula Estaba en una zona Y teníamos Nosotros el lugar Habíamos puesto En acuerdo con la institución Otra zona Sea dinámica Entonces Claro Entonces Como bueno Se va buscando La posibilidad De que puedan acceder Bueno Mucha gente Me pregunta El interior de la provincia Que pasa con el interior De la provincia Y si hay Cupos Hombres Mujeres O se inscribe El que quiere No, no, no Se inscribe El que quiere No hay cupos En ese caso No es restrictivo Bajo ningún criterio Y me viene muy bien La pregunta Porque en realidad Ese es otro De los ejes Que sostienen La gestión De esta subsecretaría Como te mencioné El paraguas Es emplea Neuquén Las mesas tripartitas Y sectoriales De formación Y de empleo Y la otra Es la general La institucionalidad En los ámbitos locales Que son las oficinas De empleo De cada municipio Hoy tenemos Alrededor de 18 oficinas Que forman parte De la red provincial De oficinas de empleo Que funcionan Como nuestra subsecretaría Acá en Neuquén Pero en cada localidad Y ya desde el lugar Y ellos nos dicen Que capacitaciones Y ellos derivan a la gente Y entrevistan a la gente Digo Son quienes conocen Mejor que nadie La dinámica Del mercado laboral local Y las oportunidades Entonces Trabajamos con esas En cada localidad Sí, sí Julieta Muchas gracias por venir La verdad que Hace tiempo Que estaba muy interesado En que vinieran A contarnos justamente esto Porque la gente Esta idea De que la gente No quiere trabajar No se quiere formar Que se ha instalado Desde algunos sectores La verdad que a mí me parece Una falacia Hay muchísima gente Sobre todo Mucha gente joven Que está buscando Oportunidad Está buscando Inclusive desarrollarse Como emprendedores También Y darle las oportunidades Me parece un aporte Muy valioso De parte del gobierno Y de parte de las empresas Que también No son todas Faltan algunas todavía El gobernador Dijo que eran bastante Duros de bolsillo En algún momento Ojalá que entiendan Que esto es muy importante Porque le da la posibilidad A las personas De acceder a un puesto De trabajo Y acompañar El crecimiento De vaca muerta Que en definitiva Es un beneficio Para todos Así que Muchísimas gracias Gracias por venir No, por favor Gracias a vos Y bueno Sí, para las empresas También esto De poder contratar A gente que necesitan Con los perfiles Que necesitan Preparados Capacitados Y certificados Después Antes de cerrar Y despedirme También quisiera mencionar El acompañamiento Que hemos tenido También de los legisladores En función de Nosotros generamos Y creamos la ley Que es la ley De entrenamiento Para el trabajo Y así que bueno Estamos como Aunando esfuerzos En ese sentido Y creo que venimos En buen camino Así que Espero que Que esto sea Una política de empleo Que quede instalada En la provincia Muchas gracias Julieta Gracias a vos Nos tenemos que despedir Le mandamos un saludo A Lucas Castelli También Que también está invitado Al programa Cuando pueda venir Esperamos haber aportado Información Esperamos haber tocado Temas importantes El tema trabajo Sé que es sumamente importante Vamos a seguir siempre Tratándolo aquí En el programa Ya son las 12 horas 30 minutos Nos tenemos que despedirnos Encontramos el próximo sábado Minuto después De las 11 30 horas En una nueva edición De Desafío Energético Como siempre Gracias a todos Aquellos que nos acompañan Y nos ayudan A llevar adelante Esta propuesta Que tengan ustedes Una excelente semana Nos encontramos El próximo sábado Presentó Desafío Energético AESA Ingeniería Fabricación Construcción Y Servicios Para la Industria Altamora Constructora Oil & Gas Construcciones civiles Metalúrgica Piping Y Montaje Desde el año 2004 Acompañando El desarrollo De Vaca Muerta De Vicar Seguir A